... ¿Vosotros? Vosotros, ¿vamos los dos terceros? ¿Vamos a Morata? ¿Vamos a Morata? ¿Los otros? ¿Vos? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a Morata! ¡Nos vemos! ¿Ton Miguel? ¿Dónde está Orcasita? ¿Por Camillejas? Que ya es verde, eh. Mira a ver. No sé qué equipo es, ¿no? Es en mi barrio. ¿Han jugado contra ellos? No, no, no. Dijo que nos toquen. Decía que han hecho un equipo... No sé, ¿quién me lo dijo el otro día? Gente de Primera de Honor que ahora han hecho un equipo para subir y tal. ¿Has ido al frontón de San Fermín? Sí. Pues al otro lado de la carretera. Ah, ya sé. ¿Dónde está el...? Al otro lado de la carretera. Tenis, al otro lado está San Fermín. Pasando en 12 de octubre... Sí. En esa misma mano. Es que ellos juegan en San Fermín pero en este que está un poco untido. En ese, ¿eh? Pues en ese está. Luego en la carretera Andalucía... ¿Qué? Ahí os he puesto ya... Ahí os he puesto la cámara ya grabada, ¿o qué? Ahí os he puesto ya. Y ese es. No, pues no sé qué. ¿Qué? No, un gente que ya... No, un hombre. A ver qué tienen ahí tranquilamente su suelo, ¿no? No se lo dijeron que... Hay que poner una tesis en esto. ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar? No se confundió este que me dijo. No se confundió con algunos del equipo. Vamos, operamos y ve. Creo que había... Uno o dos, solamente hay que jugar. El resto no... Son gente a lo mejor de jugar toda la vida. Eso es. Yo en el polo... Yo en el polo... Yo en el polo... Eso es, eso es. Ha dado toda la puta vida hasta ahí, nada. ¿Puedo jugar? No, no, no. Este juega. Estamos un partido. A ver, hemos visto un partido. Se quedaron... Durante la vida. Lo que pasa es que el coche, así... Con briana apuesta... No lo hablo. ¡Vamos, monstruos! Salud. Salud. ¿Estás bien o no? Salud. Bueno, los señores. Tiempo, tiempo, un minuto. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, 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 En cuatro años, cuatro clavos en las ruedas. Veinte o treinta luces que se han fundido. ¿Tiene un Citroën? No, el S. Un S. Un día sin aceite. Sí. Un día sin aceite, si sabes por qué, se comía el aceite. Pero era el mismo motor, ¿no? Es el mismo motor. El otro era un 140, me parece. Sí, sí. Un 150, bueno, más de 150, me parece. Yo no me refiero que es el mismo que se han acabado. Aparte, el otro motor estaba, era entre los que estaban formillados. Estaban con los trucos. No, pero que en sí ya lo que se han fabricado es el mismo diseño del modelo, el motor. Es el motor que lleva el... El motor, el 2000. El 2000, el 2000, el 150, 150 o 170. No, pero eso no lo cambiaban nada más que en la sonrisa. Le cambiaban la... La valla que se hacía de la geometría. Tiene que tener un turbo más... Qué soplemante. No, pero le cambiaban la geometría del turbo, ¿no? Eso pasaba antes, por ejemplo. Yo, en el Córdoba que yo tenía antes, era el... Estaba el 1900Ti de 90, el 1900Ti de 110. ¿El 115? De 110, 110. Lo único que cambiaba era que el turbo que tenía 110 soplaba un poco más. Claro, pero luego había uno de la geometría que había algo que te daba más potencia, te daba a los 130, ¿no? El FR que tiene este... Sale a... El tarío sale a 150, y este en parcero sale con 170, 160. O sea, siempre da más. Sí, bueno, eso está claro. El TDI que yo tenía, un probado en un banco de potencia, de un amigo, era el TDI de 110, y daba 127 de 8. Este era el que tenía la letra roja, ¿no? Tenía la I roja. Luego estaba el 130, que era el que tenía la letra roja. Sí, la letra roja. Sí, la letra roja. Yo tuve... Yo tuve una temporada Toledo, tuve cuatro. Y uno de ellos, si lo diría, me pasaron la prueba de banco de pruebas. Y también salía, daba a los 100, casi 140, era el 130, y daba a casi 140. Sí, 130, era el 110. Sí. Subía mucho de los de los limitaban por los de fuera. En papel. Y este sale con 170. ¿Le gusta? No es una nave, es un 2.000. Bueno, señores. Me alegro de estar con vosotros. Igualmente. Que sigamos viéndonos, que es lo suyo. Y disfrutándolo, que es lo más importante. Venga. Qué bonito. Es un buen acabado. Pues... Es un buen acabado. No hay que hacer el monteo, pero... Yo soy muy de... El monteo en la ciudad. Sí. Y para los que trabajan, para los que trabajan de comercia, para un coche tan grande, al final uno lo aparte en el lado. En todos los lados, sí. Y también es el largo, pero no es tan largo. No deja de ser un deseo. Lo malo de los leones es la forma que tienen de ruedas. Se lo roban muchísimo, por lo que dicen. Ahí en el trabajo los chavales dicen esto. Son muy relativos. Que les roban muchos leones. En el tercer trabajo que tenía yo, había dos que tenían un gol. Hay muchos asientos aquí. Era la edición limitada, porque tenía el resto. Y tenían los dos el mismo coche. Diferenciar la matrícula por uno. Uno acaba de 6 y otro 7. Sí, sí, que fue el mismo día. Y me aparcaba, se me ha parido uno de los dos. La aparición se ha parado en la calle. Los dos uno delante del otro. Y probaron uno y el otro. Sí, pues tendrían el pedido de uno, ¿no? Si no, porque esos coches... No lo he encontrado. Vamos, yo ahora mismo creo que los coches se han robado, ¿no? Para... Para de guache. Para... Para de guache. Para de guache. Lo que son para de guache. Vamos a pedir. Lo miento. Sí, es que lo encontraron. Lo encontraron en un taller de salida. En un taller de salida. No. Para desarmarlo. No. Yo tengo un Fiat Sporting. Un Fiat Sporting. Un Fiat Sporting. Un Fiat Sporting. Un Fiat 500 y otro. Un poquito más allá. Con un motor de 1300. De una suspensión inlimitada. Y el mío apareció en Barcelona. Eh... Subido en el trailer. Dirección... Manía. Un trailer cargado de coche robado. Le habían cambiado la centralita y la cerradura. Para... Para quitar los kilómetros. Pero había... No, no. Simplemente para que... La centralita de... De puertas y de arranques. Y habían ido a robarles con la centralita. Para eso. Para eso. Pero es la segunda vez, ¿no? La primera vez se me dejaron la centralita en el poder. En el asiento. Dije que... Cuando no lo roban... Con el antirrobo en el volante... No hay manera de robar. Esto fueron con... Yo tío. Con la centralita que va metida en la... Un minuto. De hecho. Ahí va metido. Con... Con el antirrobo en el volante... Es el de hierro, ¿no? No lo roban. Sí. Bueno. Ya... Si te lo roban, ya tienen que... Ya, ya, ya. Ya tienen que ir a por él. Que mañana. Que le pueden llevar con lluvas. ¿Sabes? Si le pueden llevar con... Si le tienes en la calle, le pueden llevar con lluvas. Sí, pero no le puede... A ver... Bueno... Como no le están en los rodines... Ni... Pero... Es un lío de la hostia. Si van a por ello, pa. Es un lío de la hostia. Ya te digo yo que... Es más fácil. La primera vez se dejaron... Dentro del garaje... La centralita en el asiento. Se conoce que ha pasado algún vecino o algo... Un nuevo tiempo. Y la segunda vez... Pues al mes y pico... La encontraron en Barcelona... Subido en la... Ya. Buenas tardes... La segunda vez... No le van a vender... Que vea... No le van a vender... No le van a vender... Bien... Ya. No le hacemos una... ¿Cómo vamos, Miguel? ¿Cómo vamos? Se pierde con los sabores, cuando miras así, la pierdo, entonces yo lo que hacía era que venía a la teléfono y iba mirando todas las bolas, y así es la manera de cantar. Venga, venga, más ritmo, José. Tranquilo, Jorge, venga, vamos. Se ha tornado la pena, no, sí, eso. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Vamos Rivas! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Estamos ahí! ¡Eso es! ¡Vamos Jose! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien, Jorge! ¡Bien, campeón! ¡Bien! ¡Bien, Jorge! 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 Venga chicos, nos vamos. No pasa nada, no pasa nada. 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 No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Gracias. Gracias. Difícilo rápido, que entre el calor al pie, no te quiero ni calcar. Mi pie está quiritando ya. ¡Eso es! ¡Eso es! Por eso solo un poco de gran calor, me imagino. Por eso no se apagan desde aquí. Por eso no se apagan desde aquí, desde el otro lado. Se han encendido. Se apagan desde la oficina. Yo creo que sí, era ella. Yo cuando entrás la estabas. No, pues yo he pensado que estaban por quitar el calor. Vamos, por dar un poco de... Al calentarse le darán algo bien. Por ahora sentido no tiene, ¿no? Por lo bien, por lo que tú dices. ¡Muy bien, chicos! ¡Bien! ¡Muy bien! Al final. ¡Bien! 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 No, no en qué te pare tienes que parar, ¿eh? Llegar a la selección. Que entre... En una radio allá de... En una radio allá. ¡Bien! 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 de empresas.